Recientemente, en Cádiz, España, se conformó la Red Iberoamericana de Pescadores, donde participa la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, CONMECOP, con el objetivo de recabar las diferentes experiencias de éxito de la red y replicarlas en el sector pesquero mexicano, reveló el presidente del Comité de Vigilancia de la CONMECOP y presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras, FEDECOP, Zona Centro de Baja California Sur, José Flores Siguera. Los días pasados estuvimos en España, en Cádiz, donde se realizó la integración de una red iberoamericana de pesca artesanal, en la cual formamos parte representando a la CONMECOP, Confederación Mexicana de Cooperativas y Acuícolas de México, con la intención precisamente recabar esas experiencias de éxito que se dan en esos países y replicarlas en México. Los temas son principalmente el cuidado, el manejo de las especies y también la comercialización, que la verdad pues hace mucha falta aquí en nuestro país en el sector pesquero. Flores Siguera subrayó que en la conformación de la Red Iberoamericana de Pescadores se han integrado 25 países iberoamericanos y se espera que en próximas fechas se integren más.